Buenas a todos, soy Zeus y es que tenemos algunos reportes ya de Hermann Supremo y Asurbanipal en Rally Vamos a ver algunos reportes y pues vamos a comentar y hablar un poco sobre esto Porque bueno, hay gente que a raíz de estos reportes pues ya sabéis que la gente empieza a decir Son buenos, valen, no valen, son una mierda Bueno, diferentes opiniones dependiendo de los reportes que se vean Y es que si vamos por ejemplo a este reporte que sería Surbanipal Henry contra lo que sería Gorgos de Novia Vemos que supuestamente pierde el rally Y por ejemplo aquí habría que ver muchas cosas Aquí nos faltan datos como si lo están suarmeando el rally Si no, si tiene más refuerzos, menos, más Hay muchas variables para saber si está ganando o perdiendo Por ejemplo, aquí estamos viendo que cuando termina el rally El rally está en un millón cien mil y la bandera está en un millón novecientos Es lo que pasa que esa diferencia de casi un millón de tropas Pues si se mantiene durante mucho tiempo en el rally Pues es normal que el rally salga perdiendo También vamos a ver pues que obviamente a la bandera aparte de muertos se le hacen heridos Hay debate que hay gente que dice que si cuenta, que si no cuenta, que es poder perdido, que no Pero bueno, aquí por norma general lo que se hace es que si tienes más muertos tú Pues que el otro estás perdiendo Así que eso sí es cierto Habría que contar T4, T5 y demás Pero sí, normalmente es lo que sucede Así que aquí estamos viendo que el tema de refuerzos podría haber sido un problema No estás del todo claro si es así o falta pues eso Mejora un poquito de refuerzo Así que bueno, este primer reporte, dudoso Ya veremos cuando lo tengamos en mano a Surbanipal y a Erman Porque ahí está con gente y qué tal funciona Aquí estamos viendo otro reporte A Surbanipal, Erman Supremo Contra Gorgoliuche Y pone que estaría perdiendo por poco Es complicado ¿Por qué? Por el mismo tema de antes Habría que ver su armeo, habría que ver qué tal los refuerzos, etc, etc Otra cosa que no estamos teniendo en cuenta es equipamiento, armamento, tecnología de cristal, etc, etc Todo esto cuenta y son pues reportes del servidor chino que tienen pues un poco antes que nosotros los comandantes Así que habrá que ver También otra de las cosas que no tenemos en cuenta aquí es que hay diferentes KVK o diferentes tipos de KVK ¿Dónde funcionan mejor unos comandantes que otros? Por ejemplo, en KVK Imperium se ve que se tiran todos comandantes anti-swar y pues se defiende todo con comandantes anti-swar En KVK A, B, C pues los comandantes y los rallies y guarniciones funcionan un poco diferente KVK donde no te suarmean tantos rallies te puedes permitir el lujo de tirar un rally Pues que haga más daño a un objetivo y que sea menos anti-swar Lo mismo con las defensas, si no prevés que te vayan a suarmea tanto Puedes poner una defensa que sea muy buena en el 1x1 Aunque no aguante también el suar o no haga tanto daño en suar Así que son cosas muy importantes a la hora de decidir las defensas y los ataques Que no se tienen en cuenta en otros reinos Vamos a ver también otro reporte Donde aquí se hace un buen reporte a Surbanipal Henry Y es que estamos viendo que son 12 millones de muertos contra 16 Estaría bastante bien Tampoco sabemos, a ciencia cierta, o al menos yo no lo sé en este reporte Si había doble rally o no en el paso Pero en principio es bastante buen reporte Contra un paso defendido por Gorgon Luce Muchos diréis que Gorgon Luce no es la mejor defensa Pero la verdad es que en los KVK donde hemos jugado nosotros Gorgon Luce era de las mejores defensas que hemos probado Y cuando ponías esa defensa mucho pues se les quitaba las ganas Incluso de tirar rally porque funciona muy pero que muy bien Gorgon Luce Y pues bueno, habrá que verlo de siempre Tecnología de cristal, armamento, equipamiento Que tal los refuerzos Y cosas así Se estaba suarmeando el rally, no Se estaba tirando conterrally, etcétera, etcétera Muchas cosas a tener en cuenta Pero bueno, estamos viendo también un reporte bastante positivo Ya que hemos visto también reportes bastante negativos Estamos viendo también por aquí otro reporte Y por ejemplo en este perdería bastante pues contra caballos Contra caballos tiene bastante sentido que perdiese un rally de arquero Si os estáis dando cuenta aquí es Jancisca-Neski Para que veáis que eso hace muchísimo daño a un objetivo Pero Jancisca-Neski puede ser más fácilmente suarmeable que otras defensas Si que es verdad que Jancisca pega en área Pero cuando baja por la mitad entonces habría que ver Pero en un principio se podría suarmear más fácil que otros Estamos viendo también por aquí un reporte de Asurbanipal Herman Contra Zenobia Yisun-Sin A ver, Zenobia Yisun-Sin no es de las mejores defensas Ni mucho menos hoy en día Ya se ha quedado bastante atrás Zenobia Yisun-Sin Pero bueno, estamos viendo que Pues tampoco lo ha hecho tan tan mal Zenobia Yisun-Sin Para ser lo que son Y estamos viendo otro reporte más por aquí Contra Gorgoliuche, pues Asurbanipal Henry Y pues ganaría por poco Tendríamos que ver pues eso Refuerzos, suarmeos y demás por lo mismo Porque si el rally estaba en 1.800.000 Y la bandera ya no tenía refuerzos Obviamente ahí habrá empezado a ganar el rally Cuando ya no tenía refuerzos casi la bandera Y pues bueno, son cosas que hay que tener en cuenta La conclusión que saco yo de esto Es que a simple vista Asurbanipal, que es arquería Debería ganarle a Pues la defensa de infantería Y tenerlo difícil con la defensa de caballo O al menos así debería ser Así que ya veremos cuando lo podamos testear Lo tengamos en las manos Y lo estemos utilizando Pero parece que así debería funcionar También me parece muy buen combo Que lo pongan con Henry Porque Henry da bastante daño de contraataque Y lo hace una marcha bastante anti-Swar Y aparte no pierde Como quien dice, daño Porque tendría daño Un solo objetivo bastante fuerte Y las resistencias que le daría a Henry Me parece buen combo Y creo que será de las mejores opciones Cuando lo tengamos Con Hermann podría ser bueno Pues bueno, hemos visto aquí un reporte Que lo tiran con Hermann Y parece que le revientan bastante Sí que es verdad que el rally estaba bastante bajo En 900k cuando lo terminan Pero es que Asurbanipal Hermann Tiene pinta de ser muy fácilmente su armeable Y pues tiene pinta de ser un rally Que se le puede suarmear bastante Y bajarlo bastante rápido Y un rally que no aguantaría mucho Así que esas son las impresiones que nos da Pues viendo los pocos reportes que hemos podido ver Saldrán un montón más de reportes Saldrán, pues bueno Gente por ahí compartiéndolo Por todos lados Y pues que recordéis que hay que tener muy en cuenta Equipamiento, pues bueno Armamento Tecnologías de KVK Y circunstancias KVK es donde se está usando el rally Y la defensa Así que nada ¿Qué os parecen estos pequeños reportes Que hemos podido ver de Asurbanipal Hermann? ¿Os esperabais más? ¿Os esperabais menos? ¿Está dentro de lo que todo el mundo nos esperábamos? ¿Está dentro de lo normal? ¿Que gane a la infantería? ¿Y que pierda contra caballo? ¿Estarían pues bien? ¿Sería lo normal? ¿Y cómo lo veis vosotros? Dejadme cualquier cosa en los comentarios Cualquier cosa que se me haya podido escapar Comentar o verlo Me lo podéis dejar en los comentarios sin problema Y me podéis dejar pues que os parecen estos comodantes Eso era todo Espero que os guste Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos el apoyo al canal Y un agradecimiento especial a los miembros del canal FernandoFS Martín Tuya Walter Teresa Odiseo Camu Sewa Broly Perrito Blaster Rowe Hastor Martin Waso Momo Lain Y Lyra Lain V Nejira difí Lain El